Bueno, vamos a jugar este Shooting Up Estilo PC Retro Gaming Se ve interesantes los colores El estilo visual Los efectos No se recordar a Como digo, esos juegos Retro Fin de los 90, principio del 2000 De los PC Gaming Espero que lo disfruten Pardemos vida fácil Uh, paré otra vía Hay cosas, eso Un HW-X No es muy malo Es un HW-X No es un HW-X Es un HW-X Opo de su HW-X Otro juego ahora Uno muere más Oh, que rápido que pierdo vida, por dios Me quedo una vida Me quedo una vida No te salgo No te salgo No te salgo ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!